Hola amigos, la fuerza que nos imprime el tránsito de la luna creciente desde el signo de Leo nos va a ayudar a realizar un cambio muy favorable. Os va a tocar tomar decisiones muy importantes, pero harán que vuestro destino cambie para mejor. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entramos en la última semana que el sol se encuentra en tránsito por vuestro signo. Debéis aprovechar al máximo estos días para poner en marcha todas esas ideas que tenéis en mente, pues este nuevo ciclo que se inicia a partir de vuestro cumpleaños hará que se presenten nuevas oportunidades, sobre todo a nivel de trabajo. Los fuertes influjos que recibiréis de Marte en estos días os convertirán y se quicarán de vuestro interior a ese gran líder que tenéis dentro. Si estáis pensando en realizar algún cambio, tanto si lo deseáis realizar a nivel personal de imagen o bien que tenga que ver con el hogar, será un momento propicio para llevarlo a cabo. A nivel sentimental, estos días os tocará vivir los mejores momentos, tanto en la compañía de vuestra pareja como las personas más allegadas. En salud, si cuidaros un poco, sobre todo la zona de la boca, la dentadura puede resultar vuestro punto más débil. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibiréis de Mercurio y de Marte por vuestra casa es esta, os van a ayudar a planificaros y encontraros mejor. Os va a venir muy bien a nivel laboral, pues demostraréis la gran capacidad para desarrollar este y lo vais a llevar a cabo de una forma más eficiente. Será un momento en que debéis bucear en vuestro interior, sobre todo en vuestros conocimientos, para demostrar vuestra valía. A nivel sentimental, en cambio, la situación se va a volver un poquito más complicada, sobre todo en las relaciones con la pareja, pues a veces os podéis sentir inquietos y ese desasosigo interior os lo vais a transmitir a ella, ocurriendo a veces que se produzcan discusiones y quizás algún distanciamiento. Cuidado con los ejercicios bruscos. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, durante estos días contaréis con la fuerza que os envía vuestro planeta regente Mercurio en tránsito por vuestro signo, pero además de la fuerza de Júpiter que os va a ayudar a conseguir vuestros objetivos con el mínimo esfuerzo. Será a nivel del trabajo donde tendréis que tomar decisiones y éstas van a resultar muy afortunadas y atraerán la suerte a vuestra vida. Estaréis muy acertados a la hora de solucionar ciertos problemas que se os presenten. Vais a ver con mayor claridad cuál es el camino para el que podéis seguir para conseguir vuestros propósitos. A nivel sentimental será un momento muy importante para las relaciones. Nuevas personas aumentarán vuestro círculo de amistades. En salud, eso sí, deberéis seguir un poquito las prescripciones médicas, sobre todo a rajatabla, pues de ellas depende vuestra mejoría. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, durante estos días los buenos aspectos que recibís de Mercurio, Urano y el Sol os van a aportar esa fuerza para seguir luchando por vuestro trabajo. Os van a tocar vivir momentos muy importantes respecto a este. Además, Júpiter os protegerá y ayudará a que vuestra economía mejore. Lo que sí os aconsejo es que no entréis en polémica con nadie. Mejor que nada alejaros de ellas. Así esta semana no os creará ningún problema. Guardar vuestros secretos y vuestros logros, pues podríais generar alguna envidia. A nivel de vuestras relaciones aumentará vuestra necesidad de un ambiente cálido y lleno de dulzura. Os va a gustar rodearos de los vuestros, tanto de la familia como de los amigos. Además, si os dejáis guiar por vuestra intuición, la situación va a mejorar en general. Hasta podríais tener algún golpe de suerte. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, una cuadratura del Sol en Tauro os va a dar esa fuerza para conseguir todo aquello que os propongáis. Mostraréis determinación ante las situaciones adversas y el fiero León saldrá de vuestro interior. Os llevará a mostraros combativos, con lo cual será muy positivo tanto en todo lo que tenga que ver con el trabajo como en los otros ámbitos de vuestra vida. Además, vais a mostrar la mente abierta hacia nuevas oportunidades que se os van a presentar. En el amor os van a tocar vivir unos grandes momentos con vuestra pareja. Si estáis solos, será un buen momento para encontrar a esa persona que se convierta en alguien muy importante. En salud, quizás necesitáis realizar algún ejercicio físico, sobre todo para manteneros más ágiles. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, estos días los aspectos favorables que os envía Venus os van a ayudar a ir solventando ciertas situaciones que os estaban creando cierta inestabilidad. Aunque durante esta semana todavía podríais subir ciertos altibajos porque vienen de ciertos conflictos que habéis vivido en el pasado. Por otro lado, os sentiréis con ganas de afrontar todo lo que se os ponga por delante. Pero en algunos momentos la falta de concentración, sobre todo para realizar vuestro trabajo, os puede ocasionar cierta dispersión. O como no, contrariedades. Pero hacia mediados de semana notaréis como la estabilidad por fin entra en vuestra vida. Pero donde realmente la situación será más afortunada sea a nivel sentimental. Viveréis encuentros inesperados y renovaréis alguna amistad que os había alejado. La pareja va a resultar vuestra mejor aliada. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, durante esta semana notaréis como el equilibrio que tanto os gusta que exista os rodee. Sobre todo, va a invadir vuestro entorno. Además, contáis con el tránsito de Marte por vuestro signo que os va a llenar de energía. Os va a ayudar por fin a conseguir vuestros objetivos. Y os va a mostrar que esa gran tenacidad que tenéis a la hora de desarrollar vuestro trabajo. Nadie podrá con ese espíritu fuerte que desprenderéis en estos días. Lo que sí debéis es evitar las discusiones o enfrentamientos con el entorno. Pues os puede llevar a sentiros algo mal con vosotros mismos. Lo que sí tendréis es muchas obligaciones, como asistir a reuniones, creando nuevos vínculos con personas que os harán la vida muy agradable. A nivel de salud, deberéis cuidar un poquito más la zona lumbar. Pues correis el riesgo de sufrir dolores en esa parte del cuerpo. A nivel sentimental, como vuestro carácter se va a ver afectado por Marte, podríais tener algún enfrentamiento con los seres queridos o la pareja. En cambio, va a resultar muy bueno, pues os vais a tomar decisiones muy importantes de cara a vuestro futuro. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que recibís de Mercurio y de Venus, este último en tránsito por vuestra casa sexta, os va a ayudar y os va a hacer sentiros más creativos. Os va a beneficiar sobre todo a nivel laboral, atrayendo la suerte de alguna forma. Bien por un ascenso o una recompensa económica. Además, si habéis tenido algún problema con algún compañero de trabajo, estas por fin se limerán. Volverá a reinar la paz entre vosotros. A nivel sentimental será un momento muy importante, pues vais a centraros en vuestra pareja y no dejaréis que nadie se acerque a vosotros. Crearéis vuestro propio castillo y nadie va a poder entrar en él. Si estáis solos, será una situación temporal, pues desprenderéis un gran atractivo y nadie va a poder resistirse a vuestros encantos. En salud, debéis cuidar un poquito más vuestra dieta, pues los excesos del invierno los podéis notar a partir de ahora. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, aunque a comienzos de semana os podéis sentir algo dispersos, ello será debido a que tenéis muchos frentes a los que atender. Deberéis actuar con la inteligencia que os caracteriza, porque ello no va a ser un obstáculo para que os convirtéis en uno de los mejores signos de la semana. El tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta favorecerán todo lo relativo al trabajo, aunque a veces os planteáis metas un poco difíciles de alcanzar. Esta semana nadie se va a interponer en vuestro camino y vais a alcanzar el éxito. Pero también vais a notar esa influencia positiva y será a nivel de las relaciones, tanto las de amistad como las de pareja, donde os va a tocar vivir unos grandes momentos. Un viaje que deseéis realizar por fin lo vais a lograr. Viviréis unos momentos muy gratos y estos días de descanso os van a venir muy bien, sobre todo para la salud, pues vais a recobrar energía perdida. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Mercurio os va a ayudar a nivel laboral. Quizás lleguéis a algún acuerdo, tanto si tiene que ver con un negocio o una compra, como puede ser a nivel de un nuevo contrato de trabajo. Además, en estos días vuestra fuerza de voluntad va a crecer y notaréis como podéis ejercer más control sobre los que debéis realizar. A nivel económico la situación mejora. A nivel sentimental podéis tener ciertos problemillas, en algunos casos debido a la fuerza de vuestro carácter, atrayendo discusiones y enfados con el entorno. Esto es lo que puede resultar algo dañino para vuestra salud y os puede hacer sentiros algo tensionados. Intentad relajaros para que los nervios no os perjudiquen. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que os envían varios planetas desde el signo de Tauro os convierten en unos mejores de la signa de la semana. Todo aquello que iniciéis o proyectéis en estos días será altamente positivo por vosotros. Además, os vais a mostrar muy creativos y con una gran fuerza interior que os va a llevar a caminos inesperados, pero llenos de suerte para vosotros. Además, vais a llevar a cabo ese nuevo rumbo que intentáis dar a vuestra vida. Pero deberéis ser cuidadosos a la hora de comentar sobre vuestra vida privada, pues podréis ser objetos de villas para que el resto resulte muy importante, sobre todo a nivel de las relaciones, tanto para aquellos que tenéis pareja como si carecéis de ellas. Esta semana el amor se va a convertir para vosotros en el más importante de la vida. Las relaciones que estéis comenzando van a ser duraderas. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los fuertes influjos que recibiréis de la luna creciente desde Leo os hará contar además con el tránsito de Venus por vuestra casa segunda, resultando muy importante para vuestro trabajo. Vuestra economía por fin va a crecer. Se van a concretar muchas situaciones a nivel laboral y se os van a presentar o bien en forma de nuevos contratos o ascensos en vuestro trabajo. Como es la casa, el reconocimiento del esfuerzo que habéis realizado anteriormente para conseguir vuestras necesitas, el éxito lo tendréis asegurado. A nivel sentimental será un buen momento para concretaros, centraros más en la relación que ya tenéis. En algunos casos vais a tomar decisiones muy importantes de cara al futuro. Pero cuidado, vuestra pasión estará desbordada. Podréis llegar a agobiar un poquito a la pareja. A nivel de salud, cuidar la zona de la garganta será vuestro punto más débil. Bueno, felicidades a todos los saris y suerte para todos en general.